Luis Discovery, el podcast. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este gran espacio. Estoy muy agradecido de que estén con nosotros. Y también me siento súper feliz porque ya estamos en todas las plataformas para que nos puedan escuchar. Hoy tenemos un invitado muy especial que realmente teníamos muchas ganas y no se habían dado la forma para poder coordinar fechas, pero ahora ya es posible. Y pues Ezequiel, muchas gracias por aceptar y darnos un poco de tu tiempo. ¿Cómo has estado? No, pues gracias a ustedes más que nada por darse la oportunidad de venir. Yo sé que es un poco complicado, pero muy bien, gracias a Dios. Aquí echándole ganas como debe ser. Pues vamos a empezar, ¿no? Para que todos los que quieran venir a Irlanda o tienen algunas ideas como para emigrar. Creo que aquí podemos sacar como cosas importantes. Y amigo, ¿por qué hiciste venir a Irlanda? ¿Eres de México? Bueno, ahí se ve la bandera. Creo que no se nota. Teniendo otras opciones como Estados Unidos, Canadá, estar allí en México, ¿por qué decidiste? ¿Saben qué? Me voy, dejo todo y me voy. Yo creo, bueno, primero que nada, hablo porque va a ser mi punto de vista, siempre lo quiero aclarar y me gusta aclararlo porque puedo decir muchas cosas y al final para otras personas no es lo mismo. Entonces, en mi punto de vista y lo que yo viví, ¿por qué Irlanda? Porque uno de mis objetivos cuando era más joven era viajar por Europa. Algo muy chistoso fue que cuando les platico a mis amigos, cuando era joven, que veía los mundiales, que veía las olimpiadas y veía los reportajes de todas las ciudades europeas, pues yo siempre decía algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí. ¿Y se cumplió? Y se cumplió, o sea, y más me recuerda de Londres porque veía los autobuses de doble piso, rojos, este. ¿Y cuántos países conoces hasta el momento? Al momento ahorita estaba más o menos haciendo cuentas y estoy, conozco ya ahorita como 20 países, 22 países aproximadamente. Son muchísimos. O sea, por lo menos la mayor parte de Europa ya casi los tengo marcaditos, ¿no? Este, y uno que otro pues que Marruecos y así, pero sí. ¿Por qué no Estados Unidos? Porque para empezar, bueno, yo que soy del norte, conozco mucha gente que realmente ha tenido muchos problemas al irse a Estados Unidos, aunque sea como turistas, familiares, amigos que los tratan mal, etc. Y por esa parte siento que no, no me considero como que para ir para allá. A lo mejor de visita tal vez algún día, sí, pero de ahí no, no es así como que mi, mi idea, mi, mi ilusión. Sí, como que tienen otra visión del mundo, ¿no? Exactamente. Canadá no, porque igual es muy caro, se me hizo muy caro por, por dos, tres meses que ibas a estar allá. La parte del frío, es complicado. Y no sé, no me llamó mucho, mucho la atención, entonces por eso preferí venir a Irlanda, probar, y pues bueno, aquí ya estamos, ya tenemos buen tiempo. ¿Cómo fue tu proceso? Estudiaste, eh, ¿qué estudiaste? Por cierto, eso sí, no, no hemos platicado sobre eso. Eh, yo en México estudié Administración de Empresas. ¿Administración de Empresas? Sí, estuve trabajando casi ocho años como Recursos Humanos en DHL. ¡Wow! Este, pero no en sector express, que es la paquetería que todo el mundo se confunde, sino se llamaba Supply Chain, que trabajamos para, para la Chrysler, este, almacenamiento de material, secuenciado del mismo y para el ensamblado. Eso era lo que, lo que hacíamos, que es una rama más de DHL. ¿Y cómo fue la vía para venir a Irlanda? ¿Escuela de inglés? ¿Una carrera? Eh, fue un, eh, cursos de inglés, porque pues en realidad yo no hablaba absolutamente nada de inglés. Eh, antes de venir para acá apenas tenía dos meses, este, estudiando en México. Y, y, de cierta forma, pues también me ayudó porque me aprendí mucho la gramática. Más sin embargo, el listening, pues sí, era muy complicado salir. Llegué en ceros prácticamente en blanco. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Encontraste una agencia o preguntaste directamente con la escuela? Eh, por ahí, en su momento, pues ya hace cinco años aproximadamente, este, por ahí empecé a ver comerciales y, y, este, en Facebook de una agencia que se llamaba Connect English. Este, entonces me empecé a preguntar, me empezaron a mandar videos, pero eso fue hace cinco años. Cuando vi precisamente los costos, en ese momento, pues yo no tenía todavía el efectivo, el dinero para, para pagarlo. Y, pues se retrasó un año, ¿no? Ajá. Posteriormente, un año después, o sea, hace aproximadamente cuatro años y medio, este, DHL, o la persona que trabajaba, eh, pues cerró. Y tuvimos que liquidar a la mayoría de la gente. Y una de las personas que, bueno, yo, en este caso, yo solicité que me, que me liquidan al cien por ciento. Ajá. Porque yo ya tenía como que planes de venir para acá. Volví a contactar a la agencia donde, donde yo ya había iniciado. Eh, me volvieron a pasar información, a pasar costos. Y, pues, fue de un, se, de abrir y cerrar de ojos cuando dije, me voy. O sea, o sea, me voy y, y pues ya, y estoy acá. Oye, ¿y recomiendas venir con la agencia? ¿O recomiendas preguntar directamente a la escuela? ¿O recomiendas buscar a un mexicano que te eche la mano aquí y te dé más o menos para dónde? Eh, en lo personal, yo diría que si tienes conocidos mexicanos, sería mejor. Muchas de las opciones, no estoy en nada en contra de las agencias, ni mucho menos. Sin embargo, la mayoría de las personas, o lo que yo he visto, es que muchos realmente se dedican nada más a vender el curso, lo que tú quieras. No, no digo que todos. Hay, 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 este, chicos que la verdad hacen un trabajo espectacular en las, de, 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 en las agencias, perdón. Que les dan un seguimiento increíble a los chavos. Pero siento que si tienes algo más de confianza de un amigo, un conocido, creo que te ayudará más. Ese es mi punto de vista. Eh, yo en su momento me hubiese gustado tener a alguien, este, así. Eh, desafortunadamente no lo tuve, pero tampoco me quejo. La verdad que cuando llegué acá, empecé a conocer muchos amigos mexicanos que igual tenían un poco tiempo con, eh, igual que yo. Pero nos fuimos ahí ayudando entre, entre nosotros, ¿sabes? Y entre la información que ellos tenían más la que yo obtenía, pues ahí nos fuimos ayudando. Y pues ahorita nos, se dio el tiempo de tareas. Llegaste con cero inglés. Cero inglés. Cero inglés. Cero inglés. Y la, el primer trabajo, la primera chamba, ¿cómo, cómo fue? O sea, ¿dónde empezaste? ¿Cómo la encontraste? ¿Qué recomiendas? Yo, yo llegué aquí en un octubre. Ajá. Eh, los primeros de octubre, este, fue cuando inicié la escuela. Yo, yo estaba en un pre-intermedio, eh, de inglés. Por ahí batallé un poco, porque te digo, Lisseren no me, no era, o sea, no, no lo tenía muy trabajado. Más sin embargo, me ayudó mucho esa parte de las, de, de saber un poco la gramática y todo eso. Y ahí empecé a conocer amigos, y amigos mexicanos, y este, un, una ocasión muy buen amigo, que ahorita sigue viviendo en Irlanda, pero ahorita está afuera de Dublín. Este, este, él me, él me, me ofreció un trabajo de Kitchen Porter en un restaurante que se llamaba El Shareborn Social, ahorita ya está cerrado. Ajá. Eh, fue un poco complicado, porque pues obviamente yo no hablaba inglés. Este, ahora también es muy difícil, y eso sí se los recomiendo, yo creo que la mayoría de las personas. Que no tengan miedo, porque el, los acentos de aquí, pues, o sea, o sea, o sea, dice uno, oh, mi inglés es muy malo, cuando no es cierto, cuando el, 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 a lo mejor la otra persona, su inglés es malo. Porque hay muchas personas que ellos nunca fueron a la escuela y lo aprendieron directamente de la calle. Entonces su inglés o su acento no es el mejor. O les quiere salvar correctamente como te enseñan en la escuela y ellos no te entienden porque no saben la gramática. Entonces a mí me, me batallé mucho porque yo trataba de hablar como me estaban enseñando en la escuela y no me entendían. O ellos me querían hablar de su manera y yo no les entendía. Y, y pues también me tocó personas muy buenas, como chicos brasileños, un chico argentino, que me apoyaron y me ayudaron. O sea, sabían que no hablaba muy bien inglés y me apoyaban en ese momento cuando me pedían algo o así y me ayudaron. Fue un poco complicado, pero, pero pues es, es perder el miedo, perder el miedo. ¿Cuántos trabajos has tenido durante, pues, de Kitchen Porter, luego escuelas de inglés, de medirse el tiempo? ¿Otros trabajos? ¿Ibas de acuerdo que te sentías mejor con el inglés? ¿Buscabas otro tipo de, de, de trabajos o...? Sí. Eh, pues ahorita en lo que va de, he tenido tres trabajos, eh, por, por así decirlo, formales, que fue ese de Kitchen Porter el primero. Desgraciadamente, pues, pasó lo de la pandemia, cerraron el restaurante, eh, pues, estuvimos ahí con, con ayuda del gobierno, eh, gracias a Dios. Y, posteriormente, y entré como, con un amigo, entré a una compañía de, de Cleaner, eh, en el cual, pues, la verdad era, o sea, trabajaba lunes a viernes. Por ahí, pues, estábamos haciendo los cursos de inglés online, entonces, te daba posibilidad de trabajar full time, este, lunes a viernes sin problemas y, y tener tu, tus fines libres. Eh, y por ahí me quedé, eh, me, me ha agradado esa, esa posibilidad, que es un trabajo, de cierta forma, cómodo, eh, que ya más o menos le habíamos agarrado la onda. Este, y, pues, ahora sí que ahí me, ahí nos mantuvimos, porque, bueno, siento que llegamos a un, a un punto donde, pues, ya sabíamos el trabajo, estábamos cómodos, nos daba el tiempo de viajar, sacábamos nuestro, nuestro dinero para vivir, para la comida, para ahorrar y viajar, entonces, por esa parte, pues, nos quedamos ahí, ahí duré, bueno, ahorita, dos años, más de dos años y medio trabajando en esa, en esa compañía. Y, ¿tú crees que el mismo empleo en México te hubiera podido dar todo lo que, lo que tienes? No, 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 sí, sí es muy difícil, sí es muy difícil, en México podemos hacer muchas cosas, siempre lo he dicho, pero, en este tipo de trabajo, pues, obviamente no nos hubiera dado para viajar, para sobrevivir y todo, ¿no? Ya que aquí está caro, súper caro la, la renta, los transportes, la comida, pero, sin embargo, pues, se da, se ha dado todo, entonces, el chiste es, depende, mi punto de vista es, depende cómo te muevas, tus conocidos, tus contactos, y te van saliendo las cosas. Déjenme contarles algo así, súper breve, cuando nosotros llegamos, eh, la primera persona, la primera noche, y fuimos a un bar, conocimos a Mariel, que ya en un futuro vamos a entrevistar, súper Mariel, y a Ezequiel, eh, y Ezequiel nos ayudó muchísimo, porque, oye, no, no entiendo esto, oye, no sé cómo hacer esto, y Ezequiel siempre nos ayudaba, entonces, te he visto también que muchas personas te quieren muchísimo, eres muy famoso. Ah, qué lágrima. Bueno, ver. Eres muy famoso, todo el mundo te dice, ah, mira Ezequiel, ¿tú qué recomiendas, amigos? O sea, porque realmente cada uno tiene como su propia visión sobre la vida, ¿no? Algunas personas dicen, no, mejor enfócate en la educación, otras personas dicen, no, haz amigos, otras personas dicen, no, este, olvídate de quién eres, y empieza a buscar amigos que solo hablen inglés, y deja de ser quién eres y trata de ser más, más local, ¿no? Para ti, ¿cuál crees que ha sido el, el, el mejor camino, o cuál tú consideras? ¿Cuál es tu visión acerca de esto? Bueno, en lo personal, para mí siempre hay que encontrar como que un balance, ¿no? O sea, porque obviamente todas las personas somos diferentes, todas las, algunas personas son más tímidas, otras son más, este, ¿cómo se dice? Extroversiales, o bueno, que les gusta más el, el ambiente, etcétera, pero yo siento que hay que encontrar como un, un 50 feet, un balance en cada aspecto de lo que tú consideras. Por ejemplo, es muy importante, pues, si vienes a aprender inglés, obviamente, hacer conocidos que hablen inglés, pero sin embargo, eh, a lo mejor tu cultura, o nuestra cultura como mexicanos, no es la misma que a lo, que a lo mejor a un, a un irlandés, a un otro, y obviamente vas a sentir esa parte de vacío que dices, ah, bueno, conocí a una muy buena persona, que, que, que hablen inglés y practico, más sin embargo, me falta esa parte de mi cultura, que le guste a lo mejor mi comida, que le guste a lo mejor mi música, etcétera, ¿no? Entonces, en lo personal, yo, a mí me encanta hacer amigos, conocidos, etcétera, porque ahí sale todas las oportunidades de todo, de trabajo, de casa, de, de, de muchas cosas, de aprender inglés, de, a lo mejor, de algún negocio, ahí, ahora sí que los contactos son muy importantes, este, pues, dentro y fuera, en México y en todos lados, para mí, ese es mi punto de vista. Entonces, así como va a haber personas que a lo mejor se van a decir, no, pues, ah, ok, mucho gusto, y hasta ahí, va a haber muy buenas personas que se van a acercar a ti, que van a decir, ah, bueno, este, tú me ayudaste en esto, yo te apoyo en esto, y no, y no necesariamente que estés esperando algo de alguien, más sin embargo, o sea, pues, vas viendo la, la, la perspectiva de cómo va viviendo cada persona, y ahí van a decir, ah, tengo un amigo que a lo mejor ahorita te ocupa trabajo, y te hablan, ya tengo un amigo que, ah, te está buscando, este, casa, y te hablan, te lo, te lo ofrecen. Entonces, eso es lo, lo importante, ¿no? Porque si te quedas en tu mundo, encerrado, de que, ay, no, pues, no, me siento, eh, muy, este, tímido, y no quiero hablar, etcétera, pues, te vas a ir cerrando, y a lo mejor en un momento cuando tu explote, cuando explote tu burbuja, vas a sentirte que no tienes salida, porque no vas a tener cómo llegar o buscar, eh, otra casa, otro trabajo, o otra oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, por eso me gusta hacer muchos, muchos, muchos amigos, muchos conocidos, porque no sabemos el día de mañana. Es verdad. Entonces, y a mí, en lo personal, me hubiese encantado, o sea, como tú dices, que cuando yo llegué aquí, o sea, digo, aparte de mis amigos que, que, que conocimos, que obviamente también eran inexpertos como yo, me hubiese encantado tener, este, amigos, o personas, o conocidos que ya viví, que ya estuviesen viviendo aquí, para que me dieran más consejos, y a lo mejor, ahorita es tu vida todavía mucho mejor de lo que, gracias a Dios, ahorita tengo. Esa es mi, mi, mi manera de, de, de ver. De ver, sí. Ah, está muy interesante, amigo, la verdad es que, la verdad es que sí, cada, cada, cada persona es un mundo, ¿no? Y tiene como diferente visión sobre la vida, y aquí vas a encontrar de, de todo, ¿no? De todo. Exacto. Eh, he visto también que tienes muchos amigos, no solo irlandeses, también tienes amigos de otros países, argentinos, bolivianos, brasileños, incluso. Sí. Eh, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre ser mexicano y con otros países, o, tú, aquí todos somos hermanos, echamos la mano? No. Pues, obviamente, cada quien, su, su cultura, su comunidad, los tiene muy unidos, ¿no? Pero, lo que te decía, si haces una buena amistad con los demás muchachos, aunque tú seas de otro, de otro país, no les interesa. O sea, si tú, si tú eres una buena persona con ellos, ellos también van a ser buena persona contigo, y no les va a interesar si eres de Timbuktu, si eres de Corea, si eres de donde sea. O sea, y sí, bendito Dios, he conocido a muchas personas, desafortunadamente muchos ya se regresaron a sus países, muchos siguen acá, etcétera, y sigo conociendo más, y ahí, lo importante es seguir conociendo más, es... Oye, hablando sobre eso, que todas las personas que tienes un gran cariño, haces grandes amistades, unos lazos fuertes de amistad aquí, y de repente, pues, muchos dicen, ¿saben qué? Mi camino sigue, y, y pues, decir adiós, ¿no? Creo que es muy, muy difícil. Es decir, ¿tú cómo te has sentido? Porque ya son cuatro, casi cinco, ¿no? Cuatro años, tres meses, cuatro años, cuatro meses. ¿Cómo te has sentido? ¿Conoces amigos que eres... que hay con una conexión grandísima, y de repente, pues, ya no los vas a ver, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo los...? Pues, pues, es complicado, ¿no? Porque al final de cuentas es un duelo que, digo, como si perdieras a una persona importante en tu familia, etcétera, es un duelo también que, porque aquí empiezas a, bueno, eliges tú a tu familia, con el cual te haces sentir bien, te la pasas bien, te haces cosas con ellos, convives, etcétera, y obviamente cuando ya el tiempo de la persona que quieres termina o dices, ¿sabes qué? Yo ya me quiero regresar o me quiero mover a otro país, obviamente te duele. O sea, es un duelo que también tienes que atravesar, y en lo personal, pues, sí me ha dolido. Cuando hay personas que he querido mucho y que han tenido ya dos, tres años conmigo cerca de mí, este, que ahora se han ido, dices, pues, sí te duele, ¿no? Y sí lo extrañas, porque a lo mejor, a lo mejor los tiempos no nos damos al 100% de, ah, todos los días nos vemos, o todos los días vamos a tomarnos la cervecita, ¿no? Sin embargo, sabes que cuando ocupas algo, necesitas algo, tú puedes llamarles a ellos y ellos te van a estar ahí para apoyarte, ¿sabes? Entonces... Sí, aquí se hace una familia. Aquí se hace la... Exacto, y eso es la familia que tú decides hacer aquí. Sí. O sea, entonces, obviamente duele, sí, sí duele, y pues nada, o sea, es pensar que algún día lo vamos a volver a ver en otro país. Y eso también es bonito, porque a lo mejor dices, ah, bueno, conocí personas en España que a lo mejor ya se regresaron, pero ellos siempre te han dicho, no, no, cuando tú vayas a Coruña, cuando vayas a Valencia, ahí vas a tener tu casa. Y ahí te... y ya si te da la oportunidad de ir, vas a dar los visitas y ya, ¿no? O de igual forma, ellos a lo mejor también quieren ir a México y a lo mejor también va a haber la manera de ayudarlos y verlos allá, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Y entonces, quedarte con los buenos recuerdos, para mí eso es lo más importante, ¿no? O sea, como todo duelo, o sea, quédate con los recuerdos bonitos de las personas que se te van. Y con eso vas a tener, vas a tener, vas a decir, ah, tuve muy buena, este, instancia en Dublín, porque ellos me hicieron, este, esos momentos de hacerme feliz. O me hicieron, de hacerme acogido, arropado, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo, lo que yo pienso. Ahorita que estoy viendo la bandera, yo creo que todos ustedes ya, ya, ya la pueden ver, ¿no? Está hermosa tu bandera, amigo. Gracias. Y hace poquito, bueno, que veníamos para acá, también vi la bandera irlandesa, tenemos como cierta similitud en ciertas cosas, ¿no? Tú que llevas más tiempo aquí y has convivido con personas irlandesas, ¿encuentras una diferencia abismal con los mexicanos o...? Eh, no creo, porque sí somos algo similares en cuestión de la fiesta, en cuestión de, pues, de la cervecita, del nacionalismo, de patriotismo, vaya. Eh, más sin embargo, sí siento que algunos o la mayoría de los irlandeses son un poco más cerrados en cuestión de hacer amigos. Porque sí, o sea, sí son amables, sí, pero una cosa es que te digan, hola, ¿cómo estás? O una que te brinden una amistad ya más, este, más cercano, hacer un círculo más cercano con ellos. A menos de que tengas a un amigo que ya es, este, es amigo de él o de la persona o de la chica o chico o chica irlandés. Y a lo mejor ahí pueden hacer ya un poquito más de amistad, pero si no, es así como que, ah, hola, hola, mucho gusto, chale, y se acabó. En esa parte sí siento que ellos son un poquito todavía más cerrados. O que no se dejan, este, influenciar tanto por, por, en este caso, los mexicanos o los latinos. Eso es mi, mi punto de vista, ¿no? Más sin embargo, hay otros que sí les encanta la, la, la cultura mexicana y, y quieren aprender hasta hablar español. Entonces, ahí estoy, eso es bonito también. Sí, es muy padre cuando, cuando encuentras esas similitudes y son borrachotas. Sí, es verdad. Sí, la verdad es que nos sorprendemos como estas similitudes que tenemos a pesar de que no, yo creo que por, también por la historia, ¿no? De, del tema México y tratar de tener su independencia con Irlanda que también con la independencia, ¿no? De los, de los británicos. Creo que tenemos como una amistad de, de compas. Sí, 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 exacto, exacto. Sí, yo creo que esa parte también ayuda mucho. Y yo creo que también siento yo ahorita en esta parte que, que ahorita los irlandeses están acercando mucho, sobre todo a los mexicanos. Por, por la cuestión de que, pues, ya hay, de otros países hay demasiada gente y ahorita como que los mexicanos estamos también, este, pues, llegando a Irlanda y cada día somos más, cada día somos más y les gusta nuestra cultura, nos gusta nuestro ambiente. Y, ¿sabes? Siento que ellos, por lo menos las personas que yo conozco, todos dicen que quieren a los mexicanos. Entonces, eso, eso se siente, muy bien. Ah, se siente muy bonito. Sí. 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 Oye, eh, para, ya, para terminar nuestra plática, yo creo que dos, tres preguntas más. Sí, sí, sí. Eh, te quería preguntar también otra cosa acerca de qué recomiendas cuando uno viene. O sea, qué es lo que sí necesitas tener en tu maleta. Aparte de las salsas. Aparte. O sea, de eso, ya sé. Eh, pues, créeme que... En lo personal, no, yo no la sufrí mucho, pero vuelvo lo mismo, cada quien es diferente, porque yo tampoco soy muy friolento. O sea, yo de donde, pues, de Coahuila, donde soy, es frío extremo, calor extremo. Entonces, cuando llegué aquí, no la sufrí mucho y lo poco mucho que necesitaba en ese momento, lo podía conseguir fácilmente en las tiendas económicas, ¿no? De penis y todas esas. Entonces, es cierto que esa parte, pues, personal no me afectó mucho, mucho. Más sin embargo, pues sí, o sea, literal, no tengo algo así que diga, ay, tráiganse esto sí o sí, más que, pues, algo de comida. O sea, porque también el choque de diferente comida, de que aquí no tienen sabor las cosas, etcétera, pues sí te va a pegar hasta que te empieces a medio acostumbrar un poquito. Pero ya después de ahí, creo que no ocupas mucho. Aquí tienes todo, o sea, aquí puedes conseguir todo. Todo, sí. Así. Sí, nosotros que venimos de la parte del sur, pues, es completamente diferente. Sí. Yo te recomiendo una buena chamarra y aquí te compras una mejor. Sí, exacto. Porque el clima es, eh, mucho viento. Mucho viento. Lluvia, frío. Afortunadamente este invierno no fue tan frío como en el año pasado. Eh, todavía nos falta. Acuérdate que nos falta enero, febrero, que son los meses más fríos. Eh, pero vamos a ver cómo nos va. Ay, no. Un poco de nieve por ahí, no, no, no está de más. Sí, pero que mejor que, que Canadá. Bueno, no, sí, eso sí. Oye, y por ejemplo también, que, que otras ideas debes de, o como que, que cosas debes de prepararte antes de, de llegar a la isla. O sea, que tienes que tener en mente. Eh, tratar de ser, eh, eh, de una apertura más grande, ¿no? Idea de hacer amigos. La escuela es importante, pero, eh, creo que también tienes que aprender el lenguaje de la calle, ¿no? Porque, y también, no sé, ¿qué otra cosa tú quisieras agregar acerca de, de, de eso? No, pues, exactamente como tú vas comentando, Luis, o sea, eso principal, porque también como mexicanos todavía tenemos la cultura de que estamos muy cerrados, o que alguien nos quiere hablar y no nos, nos cerramos en esa parte, que ya después lo vamos soltando. Pero aquí esa, esa mentalidad, sí, o sea, desde el momento que llegas, tienes que llegar con la mentalidad de que vas a conocer gente, de que vas a tener que hablar con gente desconocida, este, porque eso te va a ayudar mucho a conocer la ciudad y a, y a todo, ¿no? Porque si vas con una mentalidad como la que tenemos todavía en México, de que estamos muy cerrados, de que, ah, no le hablo a este chico porque no lo conozco, etc. Pues, no te va a dar mucho, sobre todo, muy importante en los primeros meses, o sea, que vengas con una mentalidad diferente, porque es cuando ahí vas a empezar a, a, a ver si realmente Dublín es para ti, porque, o Dublín, Irlanda, o, o cualquier otro país no es para cualquier persona. Entonces, si vienes con una mentalidad cerrada, mi rey, tú vas a durar menos y vas a, lo, lo, te vas a gastar más de lo, cuando, cuando llegaste a lo que te vas a regresar. Eso es mi, mi punto de vista. La escuela sí es muy importante, sí, porque sí te enseña la gramática, te enseña, pues, el verdadero inglés, si lo quieres ver así, pero, como comentas tú, en la calle también hay que conocer lo, el, el idioma coloquial de los irlandeses, porque es como los mexicanos, en español puedes aprender una cosa en la escuela, pero vas a la calle y te dicen otra palabra y no, no sabes ni qué significa. Es lo mismo acá también, y, y también hay que tener esa apertura de, de las dos cosas, ¿no? O sea, sí es muy importante la escuela, más sin embargo también tienes que practicarlo afuera y empezar a, a, a poner un poquito más atención en, en cómo los irlandeses hablan y, pues, los chicos que ya viven aquí tiempo de otros países, es que también ellos, este, hacen sus abreviaciones y todo ese tipo de cosas. Sí es complicado, sí, sí es complicado, pero es importante que también, este, bueno, es complicado, pero sí se puede. Y es importante que tú también, o con uno como persona, este, haga el esfuerzo de, de entenderles también, para, pues, obviamente, como, eh, superación personal y como superación, este, eh, escolar. Escolar. Oye, ¿crees que sí valió la pena haber salido de México y estar aquí? Sí. ¿Crees que sí, eh, has logrado muchas cosas que habías tenido en mente y otras, no? Yo creo que la familia también es bien importante, estamos súper lejos, no es como los españoles, que toman un vuelo y llegan en una hora, ¿no? Exacto. Y los boletos de avión están baratísimos. Sí. Pero para nosotros, híjole, visitar a la familia es pensarse muchas cosas, sí. Pensarla mucho, sí. En lo personal, sí, o sea, como te comenté al principio, o sea, uno de mis, de mis objetivos o de mis sueños era conocer muchas partes de Europa, a lo mejor no tantos como ahorita, bendito Dios, me ha dado la oportunidad de hacerlo, eh, pero más, sin embargo, pues, para mí, como superación personal, ha valido mucho la pena, en todos los aspectos, es como, siempre lo he dicho, o sea, con todo respeto para las personas que no, que no pudieron estudiar algo, pero cuando tú tienes una educación, cuando, este, cuando empiezas a estudiar, no sé, una carrera, tu mentalidad se abre un poco más, pero ahora que tú te vienes a vivir a otro país, solo, lejos, como tú comentas, y, pues, literalmente estás solo, o sea, no sé, tu, tu, tu visión se abre todavía más, y empiezas a ver cosas diferentes, empiezas a valorar cosas diferentes desde, de, desde tu casa, desde tu familia en México, entonces, y el momento que, que tú estás trabajando aquí, y el momento que, en lo personal, que, que agarro un avión, y que me puedo ir a conocer otro país, créeme que vale mucho la pena, en ese momento, cuando piso otro país, y regreso con bien, yo me siento súper contento, porque me, me llena de energía el, el ir conociendo diferentes diferentes esculturas, diferentes, este, pues, diferentes mundos, diferentes ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, en lo personal, ha valido mucho la pena, no sé hasta cuándo, pero, espero que, 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 la vida, Dios, me siga dando la oportunidad de estar un poco más tiempo por acá, y si no, pues, es, a ver, a ver qué vemos, a ver qué opción encontramos, pero para mí, en lo personal, vale mucho, mucho la pena. Amigo, eh, para terminar, ¿qué consejos darías? Los últimos, que necesitamos tener en cuenta. Eh, pues, creo que, básicamente, hemos platicado ya casi todo, pero, pues, sí, lo más importante es eso, o sea, la mentalidad de, de que vas a venir a, a, pues, sí, a, a picar piedra, como decimos en México, de no decir, ah, es que yo en México era, manager, era esto, y vine a otro país a hacerlo, quitarte esa mentalidad, así que, vas a venir a trabajar, sí, puedes que encuentres un buen trabajo, no digo que no, complicado es, pero tampoco imposible, este, este, pero sí tienes que venir con una mentalidad de volver a picar piedra, de empezar a lo mejor a sufrirlo un poco, porque, pues, creo que todos aquí hemos sufrido en algún momento de, de nuestra aventura, este, obviamente hay vacas, flacas, vacas, vacas gordas, este, momentos en lo que dices, ya me quiero regresar a México, más sin embargo, también tener un, tener muy presente cuál es tu objetivo, qué es lo que tienes, si no tienes un objetivo claro, si no tienes una visión clara, un, una meta, fija, que tú digas, tengo que cumplirlo, creo que no es para ti, venir a otro, a otro país, sí, porque vas a perder tiempo, vas a perder muchas cosas, y te vas a centrar, bueno, personal, yo me sentiría, este, frustrado, si en algún momento de mi vida me hubiese regresado, porque en algún momento estuve a punto de, cuando estuvo la pandemia, más sin embargo, más sin embargo, este, recordé todos mis objetivos, recordé, este, mis, mis ilusiones, mis, de todas mis metas, y a lo mejor al momento no lo he logrado al 100%, pero estoy muy contento de lo que, de lo que he hecho, de lo que he hecho, o sea, y estoy, este, pues sí, muy agradecido con todos, en el aspecto de amigos, de, de la vida, de, de todo, ¿no? momentos malos he tenido, claro, como en todas las personas, más sin embargo, mis objetivos siguen estando ahí, y este, y el, y pues quiero cumplirlo, ¿no? Que si el día de mañana, por X cosa, me tengo que regresar a México, me voy contento con, con lo que he hecho. Con todo, con todo, exacto. Tantos países también, amigo, son muchísimos. Que nos faltan, nos faltan, espero. Muchísimas gracias, amigo, gracias por darnos, eh, tantos consejos, abren las puertas de tu casa, estamos súper contentos, yo creo que tenemos mucha información, y, y decirte que, eres una extraordinaria persona. Muchas gracias. Muchas gracias por, por darnos soporte, cuando nosotros no, no teníamos ni idea ni, ni de cómo sacar la lipcard, ni qué chamarra comprar, ¿no? Eh, qué cerveza era la mejor. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Pues bueno, eh, les agradecemos todos, y no sé cuándo estén viendo este, este video, eh, bueno, video podcast. Eh, y eso es todo. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.